Presentadora de televisión, actriz, ¿hiciste alguna novela, algo por ahí? Sí, en Perú hicimos una novela, la Tyson, he estado también en otras telenovelas de otros canales también, he estado también en cine, así que hemos hecho un poco de todo. Tu programa que tienes por TV Perú debe ser genial. Domingos de fiestas, sí. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, alguna experiencia así por los barrios, pero otra sensación, ¿no es cierto? Sí, en realidad es un programa muy bonito que lleva alegría, folclor, salsa y nuestra cumbia peruana la llevamos a distintos puntos del país. Ese mismo, por lo tanto, utilizábamos nosotros aquí, te hablo de la percepción de la gente, ¿no es cierto? Claro, de atender a la gente, al público, a los seguidores tan de cerca, a la mano. No, esa es lindísima, quieren por ahí, dicen, pasarela quieren muchachos, por favor. Eso. No sean golosos. Indiscutiblemente. Qué golosos estos muchachos. Sí, bueno, haremos, yo no soy modelo, por si acaso. No, 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 pero. Pero ahí, haremos el intento. Una pequeña pasarela, por favor. Una caminadita. Una cámara. Arturo, tú eres el meromero. Una cámara a ti que extrave. Arturo, tú eres el meromero. Vamos. Dale, papá. Ahora sí, a ver, pase, por favor, cál. Ahí está. Cautívense nuestros amigos televidentes allá en la casita. Wow, ofrendan. Bueno, eso sí es hacer moderna pasarela. Y eso que no es viernes todavía. Ahora los chicos, los chicos, pasarela. Pasarela. Los muchachos más, vamos. Y él está con Dios, por si acaso. A ver, siguiente. Alguien más, alguien más. A ver. Ahí está, chicas, lo que estaba pidiendo. El cinturón, el cinturón dice, qué buena marca. Cris, ya. Vamos. Ahora sí, bien. Y la chica dice, lo que realmente necesitaba esa cadena. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ahí está, el que siempre anda rezando para los eventos. Ellos son un poquito más serios. Ellos están concentrados. Ellos están tocando la próxima canción. Ellos están preparados para eso, pero bien, muchachos. Buena onda. Cate, muchas felicidades y gracias por estar aquí en Bolivia en la pasión del programa. Gracias, Tropicalísimo, gracias a todos los televidentes, gracias amigos de Bolivia, de verdad, por este cariño impresionante. Y bueno, espero pronto regresar por aquí. Cuando vuelvas, ¿te invitaron el chairo en la pasión? Sí, hoy comimos chairo, hoy almorzamos chairo. Otro plato, otro plato. ¿Fricasé comiste? Esa todavía no como. Fricasé no. El platito tiene que ser esa, fricasé. Las salteñas sí las he probado, riquísimas. Se parecen a nuestra papa rellena del Perú. Sí. Son muy parecidas. O para la Huancaya también conocen, ¿no es cierto? Claro, la papa la Huancaya. El fricasé, ¿cuándo volverás? No sabemos todavía. No sabemos, pero puede ser antes de viajar, ¿ah? Un fricasé. Antes de que te vayas del domingo, te voy a invitar a un fricasé. Cerrado el domingo, entonces, el fricasé. Ahí está. ¿Cuántos son? Vamos a ser todos. Vamos todos, ¿ah? Todos vamos. Somos 12, somos 12. Que se vayan, pero con todo el cariño que tenemos aquí en Bolivia para tu música, para tu presencia. Gracias, gracias a toda la producción también de Tropicalísimo. Les mando un beso a toda Bolivia. Ya saben, si quieren contactarnos, nos siguen a través del Facebook Catijara Oficial, el Instagram, en el YouTube también para que vean todos nuestros videos. Y para contrataciones aquí en Bolivia, pueden visitar la página de Planeta Group. Tomemos en cuenta. Y el martes, atención, amigos, amigas, el martes una entrevista exclusiva con Catijara, así que estén pendientes del programa este martes, ¿ah? Un temita más, ¿se parece? Claro, claro que sí. ¿Qué tema será? Corazoncito, ¿no? Corazoncito, no, sí, siempre acá. Y hace rato, cuando decís, mi marcapasso estaba empezando a fallar. Ahora, con ese tema, ¿qué será? Corazoncito, entonces, para toda la gente de Bolivia. Gracias. Aquí está con nosotros la espectacular Catijara en Tropicalísimo. Y vamos disfrutando de la siguiente canción, Corazoncito. Y esta es una canción romántica. Para todas las mujeres enamoradas, todas las chicas románticas con las manos arriba. Ya está aquí en el escenario. Ella es Catijara. Y banda mix. Vamos a bailar y a cantar esta cumbia. ¡Hey! 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 ¡No me voy a dar las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso sí! Vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Esta canción es para ti! ¡Corazoncito! Destrozaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? ¡Ay, cómo duele verte con otra! Te maldigo, maldito amor, ¿por qué lo hiciste? Si se te mata, con todo en mi alma Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Púrse e ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Púrse e ingrato, que no vale nada Ay, corazoncito Corazón Ya no llores, ya no sufras por ese mal amor ¡Vamos a bailar a esta cumbia! Ya quiero ver a todos los chicas con las manos arriba Las manos arriba ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso sí! Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Y las manos arriba Destrozaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? ¡Ay, cómo duele verte con otra! Te maldigo, maldito amor, ¿por qué lo hiciste? Se siente amada con toda mi alma Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Púrse e ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Púrse e ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Púrse e ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Púrse e ingrato, que no vale nada Con las manos arriba, eso Las manos arriba, eso Las manos arriba, eso Las manos arriba, eso sí Y esta canción es para que lo bailes y lo goces Corazoncito Es Katy Hara Y Van Da Vin Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde están las minas? Tropicalísimo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina